a ver mis camineros amigos este sábado se ha pasado mañana 21 cancelen lo que vayan a hacer porque hay un evento en streaming voy a cancelar el cumpleaños de mi mamá se cancela y que se llama un acto de dios y está con nosotros el protagonista productor y todólogo de esta obra Horacio ahora sí tú mi capi capi rarará ¿cómo están chicos? bien Horacio bienvenido aquí el señor ya no lo reconocí cuerpazo de nervios es más te voy a proponer para H extremo ahora sí yo mira yo yo jalo yo le entro tú le entras muy bien muy bien Horacio ¿cómo estás? yo sé que yo te veo todos los días todos los días te pregunto pero ahorita ya en la tarde ¿cómo estás? estoy bien muy contento gracias por invitarme regreso a mí a mi alma mater aquí estuviste mucho tiempo aquí yo mucho tiempo y triunfé ¿cómo? ¿qué consejo nos darías a los otros tres para tener aspirar a tener un cuarto de la carrera que tuviste en esta? éxito hagan la barba mucho a Jess Cervantes Jess Cervantes si anoten Jess Cervantes Alejandro Vargas muy importante es el dueño ¿no? también ah claro y don Fernando si a toda la familia Vargas son un encanto además un encanto este y además este es un maravilloso grupo radiofónico yo fui muy feliz aquí me fui porque yo quise no me corrieron o sea que tengo buenos recuerdos por eso no estoy vetado y puedo volver eso oye con la frente limpia como debe de ser como debe de ser pero estuve aquí mucho tiempo y luego me fui a la 102.5 que saqué a la vuelta esa cabina también está bien chida pero está más bonita esta la de esa a mí también porque parece como sabes que es una mezcla entre el Rainforest Café y Hellens ustedes no van a saber lo que es Hellens pero es de mi edad en una heladería es como una cabaña sí de hecho aquí va a ser mi cumpleaños nos van a dar una hamburguesita cada quien papitas alfabeto no y sabes que tiene de bonito aquí si es tu fiesta que hay refil ah muy bien eh bueno este año iremos a nuestra primera posada de MBS ojalá que nos sienten con Alejandro no oye no en la posada de MBS se cambian de nombre todos es ahí cuarto oscuro hay unas historias de terror pero bueno entre adultos había un compañero que trabajaba aquí que era medio carita no si claro y entonces trabajaba y se sentía pues muy nalga porque era carita y entonces resulta que en la posada de MBS se metió con la chica equivocada no no y lo peor es que el papá de la chica equivocada trabajaba aquí y buscaba a su mijita y donde estoy pues estaba en el lugar que se llama hotel no no el compañero carita al día siguiente ya no trabajaba aquí mi niña y pues cuando vayamos hay que preguntar no ustedes en la posada vayan vayan y entren sobrios MBS MBS es me vengo sobrio me vengo sobrio de ahí viene MBS me vengo sobrio exactamente ya me contarán de la posada pero este grupo radiofónico yo lo amo entrañablemente y fui muy feliz aquí y me siento como en casa eso bienvenido oye háblanos para empezar del tema del que vienes a hablar un acto de Dios pasado mañana si pasado mañana el sábado es la tercera y última venida del señor así como lo oyen ¿cómo se recibe eso Horacio? pues mira Dios bajará a la tierra el próximo sábado a las 8 de la noche hora del centro de México ok a dar a conocer los nuevos 10 mandamientos porque los 10 primeros pues la verdad es que no han servido vean como está el planeta no han jalado afganistán este explotan edificios el covid el delta peta pita ya sabes todo esto es espantoso ¿no? no matarás también se tiene que modificar no el no matarás se modifica están muy modificados hay uno por ejemplo que es no me dirás con quién debo fornicar exacto ¿cómo andamos ahí diciéndole a la gente con quién debe y con quién no debe fornicar? que cada quien lo haga con quien quiera otro mandamiento es me separarás a mí del estado ah bueno por favor debriedad ¿cómo utilizan a Dios los políticos? cuando les conviene claro y bueno son 10 nuevos mandamientos que Dios baja a la tierra me posee a mí ¿por qué? pues porque soy chido te utilizan tu cuerpo porque tienes un gran cuerpo la verdad tengo un gran cuerpo y la verdad es que estoy turgente y aguanto bien la función la otra vez por accidente quisiera decir toqué Horacio en el vientre y es que es esta mesa dijiste ¿sabe qué? no se deje de hecho le están pegando al abdomen de Horacio a ver pon duro el abdomen de Horacio ahí va ahí va pégame ay no sentí nada cuando estás bueno estás bueno oye ¿estás bien Capi? no te rompiste la mano esto no se me tomó un dedo en el ombligo oye ese déjalo ahí bueno el asunto que utiliza tu cuerpo Dios para hablar para hablar al pueblo de México como lo hizo con Jim Parsons en Broadway ¿no? esta obra es una obra estadounidense de David Jabberbaum y el streaming se hace con 5 cámaras porque la obra es frontal es un stand up básicamente es una obra pero tiene raíces de stand up están los dos ángeles favoritos de Dios que son Miguel y este Gabriel y uno de ellos está entre el público permitiendo que le hagan preguntas a Dios que Dios luego contesta muy ojete porque pues así es iracundo ya ves que por por quítame estas un diluvio si 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 pared, entonces funciona perfectamente, se hace con toda esta tecnología y la gente de cualquier parte del mundo porque es mundial, tiene que ver o puede ver un acto de Dios el próximo sábado, ocho de la noche, ahora compren su acceso. Con un acceso lo ve toda la familia. Está en doscientos setenta tu peso. Ay, está muy bien Horacio. Oye, con un acceso lo ve toda la familia. Se puede juntar toda la, ahora sigue todo el edificio. Toda la banda. Y van a reír, la obra no es acrílega, no tengan miedo, es fuerte. Es justo lo que te iba a preguntar, porque mi mamá. No, dile que la vea, por favor. Ella es muy religiosa. No importa, al contrario. ¿Sabes qué pasa? Sí. Que la obra es una crítica a las religiones, pero también a la sociedad, pero a la sexualidad, pero al mundo de la farándula, a los deportes, a cómo somos los seres humanos y a la codependencia que tenemos con Dios. ¿Y qué piensa Dios de esa codependencia que se ha generado entre los seres humanos y él, que lo agarran como un conmutador para servicios de emergencia? Claro. Bueno, decimos Dios hasta en el sexo. Ok. Entonces dice Dios, oigan, yo veo todo. No me interesa verlos fornicar. Yo inventé eso. No me mencionen. No me mencionen durante el sexo, por favor. Porque me hacía, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Dices, no. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy ocupado. Atendiendo asuntos más importantes, porque él, él, él dice, dice que cuando escucha la palabra amén, descansa su cuerpo, porque ya deja de huir esas idioteses que todo el mundo le está pidiendo por cualquier cosa, ¿no? Ustedes piden, amén, irán, amén. Entonces dice Dios, no, pídame cosas importantes. Entre otras, entre otros temas que habla la obra. Qué chula. Te quería preguntar rapidísimo, Horacio, que yo he seguido tu carrera desde, desde toda tu vida. Este, ¿podrías decir que desde Gallola es, digamos, si pudieras poner, eh, en número de importancia los trabajos que has hecho en tu Wikipedia sería, de cariño, desde Gallola, y en segundo lugar pondrías esta obra? No, yo pondría, pondría, yo muy mamuco, pondría mi listita de teatro y mi lista de televisión. Ah. Pero en este caso esta obra de teatro. Bueno, en mi, mi top ten de obras de teatro que he hecho está obviamente un acto de Dios, un corazón normal, y los chicos de la banda. Están esas tres. Y también Picasso en el café de París, que fue con la que debuté. En mi top ten de, de televisión estaría desde Gallola, Nocturninos, Farándula 40, Válvula de Escape, y Venga la Alegría. Válvula de Escape, y Venga la Alegría es lo más bizarro y divertido que he hecho en mi vida. Capi, dime si no. Está rarísimo eso, es como, como una reunión familiar de todos pedos ya. ¿Sabes qué me dijo todavía un reportero que me estaba entrevistando? Me dijo, yo amo, venga la alegría, y le digo, ¿por qué? Me dice, porque el equipo de conductores, o sea, es lo más versátil, lo más bizarro, lo más, o sea, todo mundo viene de un lugar diferente, pero ¿por qué hicimos química? No me preguntes, pero ¿hay buena onda? ¿Sí o no? Sí, 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 yo les recomiendo que lo vean marihuanos, o sea, ahí se la pasan muy bien. Pero, pero es el elenco más versátil y original que he visto en la televisión. O sea, ¿en dónde vas a ver? Horacio Villalobos, los wibirisquis, y la chicuela, en una misma pantalona, con choninos al piso. No, es que viene Roger que viene del mundo Disney, ¿no? Sí, sí, sí. Yo que vengo del mundo hardcore, el Capi que es una figura mediática del stand-up y de la conducción y todo, luego Cintia Rodríguez que viene de la academia. Sí, Laura G de repente. Mi Laura G tan controvertida y adorada además. Sergio Sepúlveda muy serio, Ricardo, Flor Rubio, o sea, sí es un elenco genial, pero muy bizarro. Muy bizarro, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Pero es un, es un gusto compartir pantalla todos los días contigo, mi querido Horacio. Y ahora, eh, te gozo, te gozo mucho, te gozo mucho. Igualmente. El tenerte diario. Ustedes también no tienen diario. Yo no, no diario, pero diario, ahí le estoy intenciando en el, en el WhatsApp. ¿Que no vienes diario al radio o qué? Ah, bueno, sí, claro. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero bueno, una hora. Te vamos a, dos. Se va a poner profunda esta conversación. Órale. Se va a poner profunda esta conversación porque es momento de utilizar. El cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera. Muy bien. Eh, Fran Levia, ¿qué tienes ahí? Eh, tenemos hoy un, un cofre milenario, milenario, antiquísimo, gigantesco, además, que, que nos presentó, bueno, nos prestó el colegio de México. Ok. Que está lleno de preguntas que alguien puso aquí desde. No, ese cofre lo hizo César para presentarlo en el centro histórico, pero no le costó al gobierno, sino César lo regaló y se los pasó a ustedes. Así fue. Es la vida de ese cofre. Y está lleno de preguntas de todo el mundo. Ok, perfecto. Bueno, de todo el mundo de habla hispana. Ok. Eh, y bueno, vamos a ver, te puede tocar cualquiera de estas preguntas. No me importa lo que quieras preguntar. Es, ¿cuántas veces te has enamorado profundamente? Sí. Y ¿cuándo fue la última vez? ¡Ah! ¡Está bien fuerte! Me he enamorado profundamente tres veces. Tres veces. Ok. Y la última vez fue hace cinco años. O sea que llevo cinco años nada más planchando sin amar. Sin amar. Sin amar. Ahí está el dinero en el buró. A ver, a ver, a ver, a ver. A mí no, a mí no me pesa porque como estoy haciendo mucho ejercicio. No, tú estás de cuerpazo, ya te dije. Y luego ponen sus fotos del Instagram el señor y hace carita como de Marti del Renacimiento. Es que ya, ya nos, ya nos dijeron cómo tienes que posar las fotos. Le aconsejó, le aconsejó Roger González sobre su. Ah, no, pues muy bien. Hay que cargar con fotógrafo, ¿eh? Sí. Ok. No, no me alcanza, mano. Oye, ahí te va la pregunta. Si Horacio Villalobos impusiera un mandamiento nuevo, ¿cuál sería? Legalizaría todas las drogas. Sí. Las que existen y las que vayan a inventar. Ya, legalizadas todas. Cada quien se mete lo que quiere. Exactamente. Claro. Cada quien es responsable de tener su dealer de confianza y pedirle factura para no pagar impuestos. Ah, claro, claro. Esa es una utopía que amo. Pues sí, sería buenísimo. La verdad es que cada quien ha, si es mayor de edad. De acuerdo. ¿No? Exacto. Sí, claro. Cada quien sabe cómo daña su cuerpo. Aquí estamos totalmente de acuerdo con eso. Sí, porque más necesitaría tanta violencia y tanta cosa, pero bueno. Bueno, y venden cosas más fuertes en la ferretería también, ¿eh? Bueno, a mí no te me preguntaron, ¿tú le has consumido drogas? Y yo dije no. Y luego pensé, bueno, el tafil es una droga. Sí, qué rico es. El azúcar. Dije, sí, soy drogadicto, sí. ¿Nunca te has puesto acá bien pachecón? No, te voy a platicar. Bueno, sí, una vez compré unas gotas para la espalda en Estados Unidos que tenían toda la sustancia que te pone chido. Y entonces yo me tomaba mis gotitas y en la noche veía la tele tan a gusto. Cuando venga la alegría decía, voy a trabajar ahí. Voy a trabajar ahí y venga la alegría. Yo tendría que estar ahí ahorita, man. Sí, sí, la mota, pues sí, en gotas, por supuesto. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver, Capi, me da miedo. Dice esta, menciona tres cosas que ponen de malas a Horacio Villalobos. Ahí, ahí te va. Lo primero, la, la falta de congruencia. Que alguien diga algo y haga otra cosa. Eso dices, a ver, hijo. Vomito, vomito, porque yo creo en la gente de entrada. Y se los hace saber si notas que alguien. Sí, sí, por supuesto. Soy muy confrontativo. Entonces, eso tengo de problema, pero también es una cualidad porque rápidamente salgo de un brete. Sí. Entonces, eso, la falta de congruencia. Otra cosa que odio, levantarme temprano. Hijo de eso. No puedo. Todas las mañanas me levanto de un humor de la fregada. Sí. ¿Y a qué hora te levantas para ir al programa? A las siete de la mañana. Wow. Y lo puedo, le pongo la alarma siete, siete y cuarto y siete veinte. Uy. Para como que el martirio sea menos. Cuando llega, venga, o sea, hay que calibrar. Ni le hables. Y luego ya cuando pasa una horita, ya es como, eh, Horacio, ¿qué onda? ¿Cómo andas? No, pero todos llegamos con una cara. Tú también eres nocturno, igual que yo. Sí, también. Y la tercera cosa es, ¿sabes qué? Las preguntas. No, las preguntas mamonas de un cofre. No, no, no. La tercera cosa es la discriminación. No es que me haga el, el, el digno. La discriminación. De todo tipo. De todo tipo. Porque cualquiera puede ser discriminado. Cualquiera. Sí. Puede ser discriminado por vivir en una calle que no es la más bonita, o por ser de un país, o por ser de la parte norte de una ciudad, o por ser de un estado, o por ser obviamente gay, o bisexual, o lo que quiera, o por ser trans. Sí. O sea, la discriminación, que yo he sido víctima de la discriminación. Uh-huh. Pues no se siente padre. Uh-huh. Se soltó un, un trancazo. Y ahí se acabó el bullying. Fíjate qué chistoso. Órale. Y eso lo aprendí porque tengo dos hermanos mayores heterosexuales y muy, muy, el prototipo del, del hijo perfecto en la década de los setenta. Sí. Mis hermanos mayores, ¿no? Eh, bueno, es para las matemáticas, para el fútbol, súper heterosexuales. Y vengo yo, que tengo mi, mi vocación artística, ya sabes, todo esto. Sí. ¿Qué tal? Entregado a las artes. Entregado a las artes. ¿Qué tal juegas fútbol? No, pues pésimo, obviamente. Entonces, el, la primer, el primer bullying, y aprendí esto de mis hermanos porque ellos me enseñaron a golpes, porque, pues, los hermanos se golpean. Sí, era una época en que el bullying era, era a la cara. Era a la cara, pero además. Veía la consecuencia de, de ofender a alguien. Sí, pero además, ¿sabes qué? Era, era lo, lo, lo que estaba correcto, porque consideraban que la mujer no era igual al hombre, ¿no? Yo hablo setentas, ochentas. Este, consideraban que ser homosexual era contra natura. Ya no te hablo de bisexual ni trans, o sea, eso ya ni pensarlo, ¿no? Y consideraban que era, eh, padre acosar a las mujeres o levantarles la falda. Sí. O meterles la mano o tortearlas. O sea, todo eso estaba normalizado. Entonces, crecer dentro de esa normatividad tan espeluznante, porque, por ejemplo, cuando te buleaban en la escuela, no te, no podías ir a, con el maestro, decirle, maestro, me están buleando. La palabra no existía. Claro. Entonces, tenías que aprender a defenderte. Entonces, yo aprendí a defenderme y yo considero que, además, yo entiendo que, que, qué bueno que esté esta figura y que la gente puede apelar a ella y todo, pero a final de cuentas, el bullying de la vida es más fuerte que el bullying de una escuela y te conviene, de alguna manera, aprender a pelear para que después no te afecte tanto, porque bullying de la vida es que tu mamá se esté muriendo. Sí. Bullying de la vida es que a un hijo tuyo le dé cáncer. Es un bullying espeluznante de la vida. Totalmente. Entonces, hay que aprender a defenderse y acuérdense que el valiente puede hasta donde el cobarde quiere. Ahí está, eh, de verdad. Bueno, no hay que dejarse. Sigan con las preguntas. Vamos de la masturbación oral. Podríamos seguir todo el perro de aquí, pero tenemos que despedirnos. Ay, qué lástima, pero yo les agradezco mucho. Igual, Horacio. Las están rompiendo, eh. Sí. Las está yendo muy bien. ¿Qué? En radio, los ratings tardan en caer. Sí. Pero este programa, yo ya lo escucho en las tardes. Ay, muchas gracias. Qué honor. Escucho de mucha gente que lo comenta y yo creo que ustedes van a durar mucho tiempo. Aquí se los firmo. Muchas gracias, Horacio. Tienen muy buena química, lo hacen muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Es lo que te quiero. Últimamente nada más tengo que decir una cosa antes de irme. Sí. Recuerden, compren su acceso ya en Ticketmaster MX. Es para todo el mundo y disfruten en su casa un acto de Dios. Imagínate, unos traguitos, un chorrito de mota. Ahí está. Y junto con tu familia. Y Dios te habla. Y Dios te habla. No, hombre, ya está el plan. No siga más. Pasado mañana, eh, un acto de Dios. Están justo a tiempo para comprar su acceso. Gracias. Exactamente. Y tú. Yo les agradezco. Tú. Gracias. Pórtense bien. Continuamos en La Caminera por Exa FM. Gracias. 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 Gracias.